y hola cataclase hoy con uno de esos vídeos que es bastante fácil pero que por alguna razón mucha persona pues no saben cómo hacerlo hoy como puedes ver en la miniatura te voy a mostrar cómo eliminar un vídeo en la plataforma de tick tock si te resultó fácil pues déjamelo saber en la caja de comentarios entonces será muy sencillo lo primero que vamos a hacer es ingresar hasta la aplicación de tick tock una vez estamos en tick tock iremos a la opción de la parte derecha donde está acá en nuestro perfil clickeamos en perfil y una vez estamos en el perfil acá estarán apareciendo todos los vídeos que nosotros hemos publicado en tick tock esta es una cuenta de prueba aquí tengo un único vídeo con el cual sorpresivamente tiene 580 visitas vamos a elegir ese vídeo que queremos eliminar lo vas a elegir yo voy a elegir este único que tengo y una vez pues ya lo he elegido voy a clickear en los tres puntos clickeo en los tres puntos que están acá en la parte baja media clickeo ahí y aquí por lo regular la opción de eliminar está oculta como en todas las aplicaciones esta opción a nadie se le ocurre que simplemente deslizando hacia la izquierda deslizamos a la izquierda y ya nos vamos a encontrar con la opción de eliminar al final si clickeas ahí pues simplemente dará en eliminar y listo este vídeo ha desaparecido y ahora no tengo ningún vídeo en mi cuenta bien entonces clase eso sería todo si por otro lugar te interesa eliminar para siempre tu cuenta de tick tock en la descripción o en esta técnica también te muestro cómo eliminarla para siempre